Declaramos un grado de requerimiento de la elección preventiva al estado por el representante del Ministerio Público en contra de los invitados Edwin Nicola, Encomas y Daniel Castro Chubut. He venido acá porque soy padre de familia. Según yo, como político, puedo ser objetado de todas las instancias. Que de colaborador tiene poco y de eficaz nada. Yo siempre he sido un buen colaborador de la justicia y no voy a silenciar. Yo no estoy acá, doctor, porque respeto su institución. No haber podido, entre comillas, saldar. Que de colaborador de eficaz no sea justa. He venido acá porque soy padre de familia. Estamos viendo con relación al delito de inoculación. Pero estoy poniendo todo el esfuerzo de parte mía, de mi familia. Y del dinero que le había entregado a Daniel Castro Chubut. Al no haber podido saldar toda esa situación con el dinero de las desformataciones, igual lo hizo con el dinero del Estado del Gobierno Regional. ¿Habrá el dinero de la niña? ¿Hacás de Juan Blu? Finalmente, el desenlace de esta especie de telenovela que se había convertido, las audiencias de pedido de prisión preventiva contra el exgobernador regional Edwin Licona Licona, llegó a su fin, con la resolución que determinó su detención por ocho meses, que debería permanecer en el penal de Kencor. Después de varias suspensiones, llegó el sábado 6 de julio, fecha programada para culminar a las audiencias ante varias suspensiones y demoras en los diversos alegatos. Como estos días, también llegó el exgobernador regional Edwin Licona Temprano, vestía casual, acompañado de su pareja sentimental, tal vez confiado en que la suerte lo acompañaría, pues en estos días su abogado en todo momento trataba de desbaratar los argumentos de la fiscal Gladys Aparicio sobre el pedido de prisión preventiva y tal vez daba la sensación de que igual que estos días regresaría a casa. A eso se ha llegado. Así, a ojo de buen cubero, a reglas máximas de la experiencia, por solidaridad con las personas, ¿a quién le creemos? ¿Al colaborador eficaz o a Lilian Baca? ¿Quién es consistente, precisa, directa, sin ambajes, sin rodeos? ¿Quién da declaraciones ciertas, correctas, precisas? ¿Quién no se contradice? Pero le creemos a un colaborador eficaz. Pero esta audiencia, al igual que las demás, se prolongaría más de lo esperado. Tal vez, y de momentos daba la sensación que una vez más se suspendería, pero el juez estaba decidido a concluir y no seguir prolongando su decisión. Y de acuerdo a como daba la lectura de su resolución, había un ambiente tenso en la sala. La fiscal se movía de su asiento. Los abogados escuchaban atentos. De momentos, asentaban la cabeza. Así como de momentos, también movían la cabeza, en señal de disconformidad. Mientras Licona trataba de mostrarse tranquilo, aunque ya se podía notar su nerviosismo. Y en la sala, empezaban los comentarios y cuchicheos. De pronto, todo irrumpió. La decisión no fue favorable para el exgobernador regional, Edwin Licona Licona. Cumplió con los requisitos establecidos por ley. El juez del octavo juzgado de investigación preparatoria del PUSCO El pedido de prisión preventiva lo realizó la Fiscal Anticorrupción Gladys Aparicio, tras formalizar la investigación preparatoria y para garantizar que ésta se desarrolle con normalidad y se cumpla con las diligencias faltantes. Como se recordará, la denuncia de estos actos de corrupción se realizó en marzo de 2016, cuando se detectó que la gestión regional de Licona había elegido de manera directa la adjudicación de 19 obras de descolmatación en provincias y distritos de la región por el monto superior a 11.399.000 soles a empresas que jamás habían realizado trabajo alguno, peor, no tenían la experiencia para concretar ningún tipo de este tipo de trabajo. Pero es más, el 31 de diciembre del 2015 se aprobaron las órdenes de compra, se giró las facturas para devengarlas y que las empresas y personas naturales cobren posteriormente a ésta fecha. Pues el juez valoró que este pedido sí cumplía con los tres requisitos o presupuestos que exige el Código Procesal Penal y Sobre. Los graves elementos de convicción, la prognosis de la pena y el peligro procesal. Y pese a la argumentación de los abogados, procedió a explicar por qué había un concurso real de delitos como omisión de actos funcionales, al no haber cumplido con realizar los trabajos de descolmatación, pese a que el gobierno central había aprobado la utilización del 5% de canon y sobre canon para trabajos de prevención. En el delito de colusión hizo un análisis sobre este caso, pues a lo largo de esta audiencia hubo cuestionamientos por la modificación de la tipificación a colusión agravada. Para el juez sí existe este delito, al haberse demostrado que para pagar la deuda pendiente que tenía licona con la proveedora Janet Castro, se le dio la licitación por 75 mil nuevos soles que registra en el Sistema Nacional de Ensease. Esta sería una prueba. No haber podido, entre comillas, saldar la deuda que tenía del trabajo realizado en Europeo y del dinero que le había entregado a Janet Castro, al no haber podido saldar toda esa situación con el dinero de las desformataciones, igual lo hizo con el dinero del Estado del gobierno regional. Porque igual que a Janet Castro Chura, ha sido proveedor del Estado por la suma de cuánto? De 75 mil 900. Respecto a la prognosis de la pena, hizo la sumatoria al ser un concurso real de delitos en la que sobrepasa cuatro años de pena, privativa y libertad, los delitos. A criterio del juzgado, se cumple con este presupuesto. Pese a los esfuerzos de los abogados por desacreditar la tesis de la fiscal, el juez continuó efectuando un análisis monucioso de los hechos, como el peligro procesal. Es decir, que si bien no hay un peligro de fuga, pero sí habría obstaculización en la investigación, porque el ex gobernador habría utilizado a sus amigos para acercarse a la proveedora y negociar para que ésta ya no asista a las audiencias o no asista a las citaciones de la fiscal a responder y cambie su versión. Lo que generó una demora en la investigación de la fiscal y al concurrir los presupuestos, la decisión final fue la prisión preventiva por ocho meses para garantizar las diligencias. Entonces el rostro de Nicona cambió. Daba la impresión de que él mismo no entendía lo que ocurría, como es que vino al Poder Judicial para dar muestra de colaboración con la justicia y el juez determinaba su detención inmediata. Pues durante la audiencia, él dijo su último dicho previo saludo respetuoso a toda la sala, para luego citar a la constitución política del Estado en su intento de ablandar tal vez la decisión del juez en base a la protección de la familia y sobre todo de sus hijos y desacreditando a la prensa por los titulares que se dio en estos últimos días por todo este proceso de pedido de prisión preventiva. El artículo 4 de la constitución política esclarece la comunidad y el Estado protegen a la familia, al niño, al adolescente, a la madre y al anciano. Desde que se han solicitado estas medidas de prisión preventiva contra el exgobernador de Nicona, en cada esquina, hay un diario, un pastín, dice, él llegó la hora, con un pie a la cárcel, con la soga al cuello, culpable. Es más, ayer escuchó un video de prensa, una entrevista que dice, oye, ¿usted cree que es un licón de vida en la cárcel? Sí, como no ha hecho nada, que vaya a la cárcel. Y se ha consentido que nosotros nos hemos tirado 11 millones, o queríamos pagar favores, ¿cómo se ve? Ya, simplemente son 11 millones que se buscaran, sin conocer el procedimiento administrativo de mercado vigilado, que incluso yo en algún momento estuve con su tío. He venido acá porque soy padre de familia. Según yo, como político, puedo ser afectado en todas las instancias, y de hecho que lo voy a enfrentar como hombre, como político y como ser humano. Pero no voy a permitir que algún medio de comunicación, que no lo voy a decir, pero sí lo voy a decir acá porque esto está en mi vida. Yo protejo la salud, la integridad de mis hijos. Me esfuerzo todos los días porque tengan donde educarse. Mis hijos no están en un colegio porque fui gobernador. Están hace 2 años en el mismo colegio. Hace 6 años están en el mismo colegio mis hijos. Son menores de edad. Yo, venlo por su protección. Entonces, le pido, señor administrado, que se haga una evaluación de los hechos. Yo voy a enfrentar en todo momento las circunstancias de mi responsabilidad como actor político, como asumir esa labor de ser gobernador regional. Y seguramente lo voy a hacer hasta el tiempo que se determinen las responsabilidades. Jamás he reducido a esas circunstancias. Y le quiero mil disculpas a usted y a la señora fiscal. Sé que hace su trabajo, señor procurador. Pero hay que valorar las circunstancias de los niños que protegen el Estado y la comunidad. De momento, trató de quebrarse ante la situación que atravesaba. Pero al final, el juez de la octava sala penal del Poder Judicial determinaría su decisión. Y pese a que el abogado de Licona apeló y pidió oralizar la fuente, ya se había echado. Tenía prisión preventiva por 8 meses. La policía judicial que se encontraba ya en la sala solo ingresó para proceder con la detención. El nerviosismo se apoderó de Licona, quien aún tenía, al parecer, la esperanza de salir del lugar. Y luego de un diálogo con su pareja, Angelita Zapana, avanzó como si quisiera salir ya del lugar, mientras las cámaras lo ponchaban para sacar el mejor ángulo, tal vez. Pero el abogado, al parecer, para justificar su trabajo, hizo diligencias para que su patrocinado no sea enmarrocado ante el público. Una deferencia, tal vez, al ser el exgobernador. Por ello, fue llevado a un ambiente interno, de donde, después de unos minutos, salió bajo la protección de la Policía Nacional, buscando una escapatoria rápida. Atrás, había quedado esos días rodeados de portátiles que pugnaban estar cerca de él. Las vidas, abrazos y gente de su confianza que buscaba hacerse notar. ¿Dónde estaba esta gente? Tal vez lo mismo se preguntaba. Les pasa sus peores momentos al ser llevado al penal de Kencoro. Y atrás quedó la confianza que tenía, tal vez, en este poder del Estado, como él mismo lo dijo. Nunca confiados con la confianza del trabajo y de la conciencia. Eso es todo. ¿Y de la justicia? Por eso estamos acá. Somos colaboradores. ¿Dingas en la justicia? Los deseos de algunas personas, seguro, están en cada uno, ¿no? Pero nosotros estamos hoy día para colaborar. Pero... En que se aclaren todos los puntos, que seguramente hoy día presentar la señora fiscal, y también el señor juez, seguro, que da la pertinencia. La investigación continúa. Esta solo es una etapa donde se da una prisión preventiva contra dos imputados, el exgobernador regional y su co-imputada Janet Castro, proveedora. Sin embargo, la relación es larga. Y a la luz de los hechos, también tienen mucha responsabilidad de estos casos. Por ende, la fiscal tiene la tarea de emitir acusación fiscal en este plazo, según establece el Código Procesal Penal. Y sean sentenciados aquellos responsables de haber jugado con los presupuestos de las emergencias para pagar favores o deudas pendientes. La pregunta es, ¿para cuándo la ex vicegobernadora regional Piedad Vargas, que se benefició con la limpieza de su terreno? La respuesta la tiene el Ministerio Público. La pregunta es, ¿para cuándo la ex vicegobernadora regional Piedad Vargas, con la impactante control de la 1988os de los Estados Unidos. La idea es potente勝利 y el E-Expo Fenio. Y a la��iate gaat, ¿para cuándo la ex vicegobernadora regional Piedad Vargas, que se benefició con la interesar de estos trabajos de los temas alternativos y el E-Expo de la caos alternativos aceptables, que se benefició con laitud y los Barragos y Creatorах. Gracias por ver el video.